Vamos a racionalizar esta fracción. ¿Cómo se racionaliza? Vamos a multiplicar arriba y abajo por la conjugada del denominador, o sea, de lo que estoy marcando. ¿Y cuál es su conjugada? Es la misma expresión, pero con el signo del medio cambiado, o sea, ahora va a ser menos. Si acá fuera menos, aquí estaríamos colocando el más, ¿de acuerdo? Se multiplica arriba y abajo, así que por ello lo vuelvo a copiar arriba. Ya está. Ahora, multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? De frente, ¿verdad? 10 multiplica a todo esto, así que va a quedar 10 por 3 raíz de 3 menos 4. Ahora, multiplicamos los de abajo. ¿Cuánto será esta multiplicación? Como vemos, las expresiones se parecen bastante, solamente cambian en el signo del medio. Así que podemos utilizar una propiedad que es de esta forma. a más b multiplicado por a más menos, bueno, a menos b, es igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿verdad? De los productos notables. Y ya está. ¿Quién sería quién? Este sería a, este del 4 sería b, acá también esto sería a y esto sería b. Aplicando la propiedad que daría a elevado al cuadrado. ¿Quién era a? Aquí está. Lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué más dice? Menos b al cuadrado. ¿Quién es el b? El 4. Ya está. Ahora seguimos. En la parte de arriba no hay ninguna operación que se pueda realizar, así que lo voy a copiar tal como está. En cambio, en la parte de abajo sí, tenemos aquí al cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado, como aquí hay una multiplicación, la afecta a los dos. Primero al 3. ¿Cuánto será 3 al cuadrado? 9. Ahora, raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado elimina a esta raíz y se queda solamente el 3. Menos 4 al cuadrado. O sea, 4 por 4 que sería 16. Ahora, en la parte de abajo no más faltan hacer operaciones. En la parte de arriba ya queda como respuesta lo que está. ¿Cuánto saldría abajo? 9 por 3 es 27. A 27 le quitamos 16 y resulta 11. Listo. Ya no hay raíz en el denominador. Respuesta. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¿A landscape a la cara? Gracias.